Presidentes de partidos políticos dan su opinión sobre el plebiscito del 26 de abril del 2020. ¿Cuál es su postura ante el plebiscito nacional del 26 de abril del 2020? Cada vez que hemos buscado consagrar derechos sociales, cada vez que hemos buscado terminar con el negocio del agua, cada vez que hemos buscado fortalecer la democracia, hemos encontrado un límite en la constitución política de la República. Es por eso que consideramos esencial que en el plebiscito del 26 de abril gane por amplia mayoría el apruebo. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva constitución? En medio de la crisis de representación que Chile vive, en medio de un proceso constituyente, necesitamos que la nueva constitución que nos determina las reglas del juego sea la ciudadanía. Y por tanto necesitamos un mecanismo 100% electo por la ciudadanía, o sea, vamos a apostar por la convención constitucional. Tanto por el apruebo como por la convención constitucional con miras a fortalecer la democracia y fortalecer los derechos de nuestro país.